Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Mario Ramos y esta es la jugada de la semana. Y ya es oficial, el Real Madrid y el Levante han llegado a un acuerdo para el traspaso del portero costarricense Keylor Navas que queda vinculado al club Merengue durante las próximas seis temporadas, según informaron en la página web del Conjunto Blanco. El jugador será presentado el martes 5 de agosto a las 13 horas de España en el palco de honor del Estadio Santiago Bernabéu tras someterse al correspondiente reconocimiento médico. Posteriormente, Keylor Navas pisará por primera vez el césped del Santiago Bernabéu con la camisa del Real Madrid y atenderá a los medios de comunicación en la sala de prensa. Y el delantero mexicano que presuntamente era pretendido por el Inter de Milán y que también en su momento asociaron con la Roma podría llegar a la vieja señora del calcio italiano, la Juventus de Turín, según argumenta la prensa italiana. En versiones publicadas por Calcio Mercato y Tutu Sport, el jugador de 26 años es una opción real para la Juve que busca un plantel amplio para poder competir, ahora sí por la Champions League, además de la Liga Italiana. Y el Valencia de España y el Mónaco francés disputaron un partido por la Copa Emirates, el encuentro quedó 2-2. Lo destacable del partido fue la recuperación del delantero colombiano Radamel Falcao, quien disputó los últimos 23 minutos del encuentro. Según el diario francés Le Quip, el Tigre tendría todo listo para vincularse al Real Madrid de España. Y el astro del fútbol brasileño Ronaldinho Gaucho podría llegar a la MLS de los Estados Unidos, para ser más exactos, al New York Red Bulls en los próximos días. Así lo dio a conocer el diario Marca de España. Según la nota, el representante del jugador, que también es su hermano, Roberto de Asís, ya se habría reunido con los directivos de la Liga Norteamericana y del propio club. Y si quiere conocer más del mundo de los deportes, visita noticiasdc.com o puede seguirme a través de mi cuenta de Facebook y Twitter. Recuerda, los espero el próximo sábado y domingo en el noticiero fin de semana. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!